Como parte de la seguridad ciudadana, la Policía Nacional Civil, por orden del Ministerio de Gobernación, da seguimiento al Plan Génesis por medio de varios operativos de identificación de personas en los parques públicos del Centro Histórico. En el operativo participaron elementos de antinarcóticos y agentes caninos K9, quienes identificaron y registraron personas que se encontraban en los parques de San Sebastián, Colón, Gómez Carrillo y Parque Central. Además, en calles y avenidas de la Zona 1, se procedió a la inspección de vehículos. Uno como ciudadano tiene que colaborar con las autoridades, ¿verdad? Para que quienes realmente están cometiendo hechos delictivos, pues sean controlados. Así quienes andan delinquiendo, pues tengan un poquito más de temor, ¿verdad? De hacer las cosas que andan realizando. Hay que hacerlo siempre, porque cuando esto se detiene, los delincuentes tienen la libertad de hacer lo que se les da la pena a la hora que se les da la pena. Entonces, por mí, que sigan adelante y nosotros como buenos ciudadanos, pues a colaborar con las autoridades en todo país. Estas acciones buscan evitar la distribución y consumo de droga, así como actos delincuenciales contra ciudadanos dentro y fuera de los parques, así como calles y avenidas del Centro Histórico.